¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tanto platican? ¿Qué tanto platican usted? ¿Por qué es tan platicona? ¿Por qué no es tan platicona usted? ¿Por qué es tan chismosita como su mamá? Mucha plática. Mucha, mucha, mucha plática. Mucha, mucha, mucha plática. ¿Por qué no se quiere dormir? ¿Por qué no se quiere dormir usted? Usted es una bebé, tiene que dormir. ¿Por qué? A ver, explíqueme por qué. No se quiere dormir, amigos. Ya la bañé. Anda aquí bien coqueta. Este pantaloncito ya le queda zancón, pero se lo sigo poniendo, amigos, porque está bien bueno. Ya va, a ver, ¿qué le está platicando ella? ¿Qué tanto dices? ¿Qué tanto dices, muchachita chismosa? Cuéntale a los amigos por qué no te quieres dormir. Ya la bañé. Ya. Su cabello le huele bonito. Pero no se quiere dormir. ¡Ay! ¡Ay! Tiene mucha hambre. ¡Ay! Tiene mucha hambre. ¡Ay! Tiene mucha hambre. ¡Ay! Tiene mucha hambre. ¡Tiene mucha hambre! Aquí. A mí me encanta este onesie. Creo que se lo regaló. ¡Ay! 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 ¡Salud! ¡Salud, mi amor! ¿Tiene el moco? No es cierto. Ajá, creo que se lo regaló mi suegra, si no mal recuerdo. Pero yo lo escogí. Creo que me dijo, vamos a la tienda, vamos a comprar cosas a la niña. Y me dijo, escógenle lo que tú quieras. Y creo que yo los escogí. No recuerdo muy bien. Este sí se lo compré yo. Y las calcetas me la dieron del Baby Shower. ¿Quién sabe quién los regalaría? Y sí. Ya pronto una mujercita va a tener sus aretes en dos semanas más. ¿Verdad, mamá? Ya va a tener sus aretitos, la muñeca. Ay, tengo un regalo allá del sillón y de este lado le llamo, amigos. Ay, no, no. Ni pa' qué les cuento. Yo aquí, miren, estaba editándoles un vlog y viendo vlogs. No recuerdo de quién en mi teléfono. Y esta mujercita estaba ahí en su cunita. Estaba intentando dormirla. Ya la duermo aquí. Y me la llevo cargando ahí al cuarto. Porque es más fácil que caiga dormida aquí al estarla meciendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no deja hablar a sus mayores usted, mujercita? Mujercita maleducada. Es cierto, mi muñequita. Bueno, pues ya está poniendo de malas. Así que voy a tratar de dormirla de nuevo. Le voy a dar pecho a ver si quiere. Amigos, me ando aquí midiendo una ropa. Bueno, estos son los pantalones de Fashion Nova que me compré. Miren, está bien padre. Les voy a hacer un haul pronto. No, pronto. Aunque estaba viendo cómo me queda. Son así como que los que te ayudan con la pompe un poquito. Tréstalo mucho, pero sí te ayudan un poquito. Entonces, esa está la cintura. Y me doy cuenta que ya bajé de peso porque la otra vez me los medí. Y amigos, no me cerró tanto. Aún me falta, amigos. Miren, ahí están las lonjitas. Y aquí se ve un poquito más aportadita. Pero ahí vamos. La otra vez con trabajos. Oh, traigo los lentes. Porque son los que Sergio me regaló en... Navidad, creo. Navidad. Entonces, además, quería ver cómo se veían. Aquí según ando yo armando outfits. Y pues me gustó. De aquí enfrente, así. Doblada, me la doblé. Le hice así como una ruedita. Pero no me gusta cómo se ve. Así como que mucha cosa aquí. Y la puedo meter aquí. Y ahí se ve un poquito mejor. No sé, no sé. Sí, yo sé. Me veo muy rara ahora vestida así. Pero es que para estar en la casa no me gusta vestir así. Ya quiero que sea verano. Que haga un poquito de color para poder volver a la Mariana que era antes. Ya ven, amigos. Muchos me dicen que engordé mucho. Pero, amigos, tampoco soy tan gorda. No manchen. O sea, esto pues sí. No está muy bien ahí. Pero tampoco es que esté obesa, amigos. Pero sí. Antes estaba muy flaquita, amigos. Otra cosa que me gustó de mi segundo embarazo. Mis caderas me echaron así un poquitito. No tanto. Pero no tenía nada de caderas. Y eso me gustó. Sinceramente, antes estaba más delgadita. Pero no tenía tanta cadera. No tenía tanta bubi. Pompi. Y pues bubi tengo por el pecho. Pero ustedes saben que soy pobre de ahí. No tengo. Así que ahorita hay que aprovecharla. Y hay que enseñar el chicharrón. No, no, tampoco te pases, Mariana. Tampoco. Pero pues sí, amigos. Aquí siempre me veo en Fodonga con mi pijama. Y me veo hasta gorda con la pijama. Pero no estoy tan gorda que digamos. Aquí anda ese chamaquito encuerado. Así que si edité el video en unas partes. Es porque él salió. Es que luego... No anda encuerado. Sino le quité el pantalón porque se echó agua encima. Entonces ya se imagina. Ya, ya, ya. Quiero que comience a hacer calor para ponerme mis lentes. Yo soy una persona que me encanta. Ay, están viendo mi closet ahí todo. Todo sucio. No tan sucio, pero... Pero sí, ya quiero que comience a hacer calor. Y les tengo que grabar este video. Nada más que ahorita, amigos. ¿Qué creen? Con el dinero que me dio Sergio. Me compré... No me quito los lentes porque ni estoy maquillada, amigos. Soy un monstruo total. Y no quiero espantarlas. Mejor con lentes. Los lentes ayudan mucho. Ajá. Este me compré unos pantalones. Cinco pantalones de nuevo Fashion Nova. Y pues ya la otra vez me los medí. Estaba con unos kilitos de más. Con trabajo me cerraron, pero ya. Ahorita viendo que ya me quedan un poquito mejor. Pues sí, quiero echarme más ganas todavía a hacer ejercicio. El lunes comienzo. Nuevamente. Nuevamente comienzo. Ahora sí a darle duro. Me voy a poner así porque como Liam está este... Anda sin pantalón. Voy a hacer que salga por ahí y arruine mi plática. Te van a quedar esa parte. Ajá. Este, ¿qué les iba a decir? Oh, sí. Esta semana ya no pude hacer ejercicio. Me voy a quitar los lentes. Porque creo que me veo muy exagerado con lentes aquí en la casa. Esta semana ya no terminé de hacer ejercicio. Nada más hice el lunes. Martes no hice. Miércoles tampoco. Porque fue la seta de la bebé. Jueves no. Ni viernes. Porque la nena como que todavía seguía con un poquito de calentura. Y yo me enfocaba en mi hija. Tampoco les estuve grabando mucho vlog. De hecho hay un vlog donde les grabó mucho a Katherine. Como que parece que es un reportaje de ella. Esa Katherine. Está ahí con su papá, ¿eh? No crean que está sola. Y este... O sea, se me olvidó por completo de hacer ejercicio. Como que me preocupaba a mi niña que no se le quitara la fiebre. Pero gracias a Dios se le quitó. Entonces el lunes comienzo nuevamente a hacer ejercicio. Ahora sí que ver que ya me cierran los pantalones. Me motiva más como decirle. Mariana, échale ganas. Bajaste un poquito. Puedes bajar más. Pero sí, el lunes comienzo nuevamente. Como no terminé la rutina pasada. Voy a hacer esa misma rutina una semana más. Y después cambio de rutina. Pero bueno, los dejo. Es un tip que les paso. Por ejemplo, yo ya que va a llegar la primavera. Todavía aquí, ¿no? Bueno, creo que sí en marzo. Pero aún sigue frío. Entonces después lo que hago es ver qué ropa tengo en mi closet. Si es que tengo ropa nueva. Así como que más o menos veo outfits. De igual manera en Google pongo o en Instagram. Así como ideas de outfits. O si es alguna prenda que tengo. Ideas de outfits con pantalón de mezcla. Y eso te ayuda mucho a hacer varios outfits. Tú dices, yo tengo un pantalón de mezcla. Y así lo puedo combinar con esta blusa. Que también tengo parecida. Y así más o menos es como yo voy armando outfits. Tampoco es que diga yo me he visto súper guau. Yo me he visto así como que súper básico. Diría que soy la más básica del mundo. Pero es lo que hago. Más o menos copio estilos. Eso no está mal copiar estilos. Como que te den ideas más que nada. No exactamente el mismo estilo. Pero sí que te den ideas. Ya le pedí al Sergio que quiera de regalo de mi cumpleaños. Porque él me pidió a mí. Así que ahora me toca escoger. Y ya después se los mostraré. Pero sí. Hoy es sábado. ¿Qué tal están pasando amigos? Por cierto. Feliz día del amor y de la amistad. Disculpen. Ese día no les dije. Como que yo estaba un poquito. Sí les estaba grabando. Pero estaba un poquito ida en eso. De que mi niña todavía tenía un poco de fiebre. Me daba miedo que le volviera. Y que no se le fuera a quitar. Y todo eso. Como que se me fue. Y ni siquiera lo disfruté mucho incluso. Pero sí. Feliz día del amor y de la amistad. Disculpen que es un poco tardado. Pero muchas gracias por su amistad. Amigos y por amigas. Y amigos. Por toda su buena vibra que me dan. Por todo el amor que me dan. De verdad que muchas gracias. Y son correspondidas también. Ahorita los voy a dejar por el momento. Me voy a seguir midiendo mis pantalones. Y para ver qué tal. Porque les digo. Unos sí con trabajos me cerraban. Y les voy a ser sincera. Eso también me motivó a hacer ejercicio. Dije. No. Esta no soy yo. Dije. Yo no puedo estar subiendo tanto de peso. Y más que nada. Donde se nota es aquí. Y pues no se ve nada. Así que bueno. Los dejo por el momento. Ando. Midiéndome mi ropa. Me hace sentir como que. Ahí vamos Mariana. Ya te quedan mejor. Sigue le echando ganas. Sigue le echando ganas. Así que no olviden. Las que me cuentan. Que están haciendo su rutina de ejercicio. No se ven por vencidas. Mídanse sus ropas. Y ven que ya les queda un poco mejor. Échenle ganas. Digan. Ok. Vamos por más. Que me quede mucho mejor. O que se me vean unas pompias. Así bien redonditas. Como las de Bob Esponja. No tanto. Pero sí. Échenle ganas amigos. Échenle ganas. Creo que a pesar de todo. No me disgusta tanto mi cabello corto. Porque me puedo hacer este tipo de chongos. Y si le agarro un poquito aquí. No sé. Digan qué tal. Casi no me gusta amarrarme mi cabello. Porque siento que tengo una frente enorme. Y ya no tarda en comenzar a caer mi cabellito de aquí enfrente. Porque tengo así como un poco de entradas aquí. Bueno. Cuando se me cae el cabello de que me amanto. Se me cae. Deja de estar jugando con eso. Ahí está mi pantalón aventado. El que te haya puesto. Ajá. Cuando comienzo a amantar. Se me cae de aquí. Me comienzo a quedar calga. Pero estoy tomando vitaminas. Así que no tiene por qué caerse. Pero sí me gustó como se ve así. No se ve tan mal. También me di cuenta. Otro outfit que puedo sacarle. Aprovecho esta brusa. Como el cuello está medio largo. Miren. Se ve. Nice así. A uno le quito las etiquetas. Van a decir. Ay, Mariana, quítaselas ya. Pero porque les voy a hacer el video. Y aquí trae el nombre. No, nada. Trae el nombre del pantalón. Entonces no quiero. No quiero quitárselo todavía. Pero pues sí. Me gustaría ponerle a este espejo unos foquitos. Porque mi apartamento es como que muy oscuro. Entonces cuando me tome fotos. Luego quiero tomarme así fotos en el espejo. Pero pues no puedo por lo mismo. Así que bueno. Los dejo por el momento. Ahora sí los dejo. Amigos. Le corté un poquito el cabello al día. Ahí está. Hace poquitito que le corté. Porque. Ay. Porque su papá no lo ha llevado. Yo le corto en su cabello. Yo lo que voy a terminar haciéndolo yo. Pero bueno. Al menos ya le quité el de enfrente. Amigos. Miren. Ando aquí en la computadora editando. Y Lian me viene con su mochilita. Hace tiempo le compré esta mochilita. Es como lonchera. Cómo me hubiera gustado que trajera tirantes para usarla como mochila. Pero ya metió todos sus libros. Aquí a su mochilita. Mirenlo. Ahí va con sus libritos. Te vas a caer. Te vas a caer. Cuidado. Pero según el hombre. Le digo que si ya se va a la escuela. Dice que sí. Cómo quisiera tener máquina de coser. Bueno. No tener máquina de coser. De eso me la compro. Fácil. Pero. Saber coser. Para ponerle yo misma. Bueno. No creo que yo pueda ponerle. Porque es diferente tela. Unas. Correas tirantes. Para usarla como mochila. Pero sí está bien bonita. Miren. Ten pues. Corre. Voy a seguir jugando. Caterine está de ese lado. Bien dormidita. Y yo aquí editándoles amigos. Porque voy bien atrasada con los vlogs. Entonces. En eso ando. Amigos. Ya. Ya terminé de hacer ejercicio. Ahora sí. Sigo haciendo la misma rutina de la vez pasada. La de cardio. La que les compartí de Elena Maloba. Creo. Esta es la segunda semana haciendo esa rutina. La vez pasada. La semana pasada nada más hice un día. Así que este día. Quiero hacer cuatro días de ejercicio. De esa rutina. Y ya para el siguiente lunes. Cambiar a otra. Esta vez. Le agregué. Terminé la rutina. Y se me hizo súper fácil ahora. A pesar de que al principio. Se me hizo eterna. Se me bajó la presión. Casi quedo ahí. No tanto así. Pero. Ahorita sentí así como que. Ya terminó. Y yo así como que. Ya terminó. Todavía tengo ganas de seguir haciendo ejercicio. Entonces lo que hice fue. Hice tres ejercicios más. Tres sesiones de 16 repeticiones. Hice para pompi. Para el abdomen bajo. Y. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y para pantorrilla. A ver si les grabo para la próxima ese ejercicio. Como que quiero y no quiero grabarlo amigos. Porque. Aunque ustedes me dicen que le doy. Que le tomo mucha importancia a los comentarios negativos. Pero a veces como que. Llegan a molestar en cierto punto. No va a faltar quien diga. Ay. Así no se hacen y todo eso. Pero bueno. Si se las voy a compartir yo creo. Ya a quien no le parece a que los hago correctamente. Lo siento. No soy entrenadora certificada. Simplemente soy una mortal. Haciendo ejercicios. Pero si amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Díganme por favor. Cuéntenme cómo van. ¿Siguen haciendo ejercicio? ¿Cuántas semanas llevan? Cuéntenme qué rutina están haciendo. Pienso cambiar de rutina. Les digo. Ustedes me han recomendado mucho a gym virtual. Y a otros. Gym virtual hace tiempo. Hace mucho tiempo. Hacía sus rutinas también. Yo una que otra rutina hacía de ella. Porque iba al gym. Entonces en el gym. Hacía las rutinas que me ponía mi entrenadora. Y los días que no podía ir. O sábado y domingo. Porque sí. La verdad. En ese tiempo tenía. Mucha resistencia. Mucha flexibilidad. Y mucha condición. Ahora no. Pero bueno. Cuéntenme cómo van ustedes. Este. La pequeñita. Liam y la pequeñita se despertaron. Enseguida que les terminé de grabar. Me puse a limpiar la sala. Más que nada alzar los juguetes que había. Y algunas cosillas. Y enseguida cuando veo Liam. Ahí viene corriendo. Estaba buscando ya la rutina de mi teléfono. Porque de mi teléfono la mando a la tele. Y... Y sí. Se despertó Liam. Y después escuché como que la bebé ya se había despertado. Estaba bien tranquilita. Y ya que voy por ella. Ya me la traje para acá. Primero la acosté en su cunita. La que tengo aquí en la sala. Y ya que se aburrió. La pase a la silla. Lo bueno que tengo dos cosas. Entonces la voy cambiando de una a otra. Esta vez sí sudé. Pero la verdad que me sorprende. Cómo uno va agarrando condición poco a poco. Ya no me cansé tanto. Por lo mismo que tengo más condición. Hago correctamente los ejercicios. Y trato como que... Me gusta ver videos. Porque me fijo en ella cómo los está haciendo. Si tiene la espalda muy recta. Si no tanto. Si estira bien los pies. O si no los estira muy bien. Ahí es donde me voy fijando. Entonces es por eso que me gusta ver rutinas. Estar haciendo al mismo tiempo. Antes yo me ponía las rutinas yo sola. Y eso es lo que pensaba hacer. Me acuerdo que en otro vlog. Yo así les dije que yo me iba a poner mi rutina. Pero mi hermana me dijo que es mejor verlas. Porque te estás viendo con alguien. En primera te motiva. En segunda ves cómo lo hace ella correctamente. Y tratas como que de imitarlo más similar a cómo ella lo hace. Y también te van motivando. Lo que me gusta. Que te van motivando. Y bueno, dices vamos a echarle ganas. Aparte la chica tiene bonito cuerpo. Yo digo. Me quiero ver como ella. Así que hay que darle duro. ¿Qué pasa papi? ¿Quieres hacer pipí? Bueno amigos los dejo. Porque Liam me dice que quiere hacer pipí. ¿Qué pasó mami? ¿Qué pasó? Trae tu cejita despeinada. Esas cejas son mías amigos. A mí siempre se me despeinan. Combinada excepto estas. Están como que están de más. Pero ignórenlas. Es que no encontré unas así como rositas de este color. Ya estaban sucias las otras. Ay me caigo. Pero si ayer en la noche la bañé. Porque la mujer ya se imaginan. Boom. Pasó un accidente por todo esto. Así que tuve que meterla a bañar de rápido. Me voy a poner aquí a... O por cierto. Hago ejercicio con mis tenis en casa. Porque me resbalo mucho amigos a la hora de hacer ejercicio. Entonces... Eso me ayuda a no resbalarme con los pies en ciertos ejercicios. Y también utilizo este tapete. Que miren la otra vez regañé a Liam. Porque con una pluma comenzó aquí a... A este... A picarle. Y lo regañé feo amigos. Porque miren. Oh my god. Yo sé que no cuesta caro esto. Me costó 5 dólares. Porque tienen que aprender a cuidar las cosas amigos. Yo sé que 5 dólares ahora sí que no es nada. Pero... Pero tienen que aprender a cuidarlas. A no maltratar sus cosas. Bueno, mis cosas. Si fueran de él, ok. Pero mías... Ahí sí no. Tráemela esa cosita. La que va aquí. Que de hecho me quiero comprar otro. Porque hay unos que no se resbalan. Cuando los pones en el suelo no se resbalan. Y estos sí cuando me recargo en ellos. Como que se van para enfrente. Entonces a ver si me compro otro. A lo mejor se lo regalo. Ahora sí se lo regalo a Liam. Este me gusta porque hace... Tiene años amigos. Tiene como unos 5 años. No. Cuando entrenaba hace tiempo fue en el 2015. 2014 y 2015 antes de embarazarme. Imagínense. Todo ese tiempo tiene. Ya está. Ya está algo viejita. Así que ya me tengo que comprar otro. Y me lo llevaba así al gym. De hecho tengo fotos en mi Instagram. Una foto con este cuando me iba. Iba de camino al gym. Liam por fin va a juntar sus juguetes. Ya lo vieron. Anda con una calceta. Anda sin una calceta más bien dicho. No quería. Llevo como una hora y media. Si no es que dos. Diciéndole que junte sus juguetes. Y no quiere. Me dice que no, que no, que no. Ay. Pero para eso. No lo estoy dejando ver la tele. La apagué. Ahorita me dijo que sí los va a juntar. Y ya le puse su caricatura favorita. Que ahorita es Blippi. Así que ya. Ahorita se va a poner a juntar sus juguetes. Ya tomó la iniciativa al menos. Pero bueno. Los dejo porque le voy a seguir poniendo su caricatura. Sí, mi amor. Y miren como le quedó el cabello de que se lo corté yo, amigos. Bien feo. Ahorita que llegue Sergio lo va a llevar a recortarlo. Yo se lo advertí y aquí está la... Parece chinito, ¿verdad? Y aquí está... Ah, cuidado. Y aquí están las consecuencias. Ándale. Termina de juntar para que pongamos Blippi, ¿ok? Ya, ahora sí ya limpio, amigos. Y ya le puse su Blippi ahí. Y ahorita lo voy a cambiar porque Sergio va a venir por él. Yo creo que me va a decir que lo baje o no. Yo creo que va a subir él por él. Porque ni modo que deja la niña solita aquí. Pero sí ya, por fin. Ayer yo lo trasquilé. Le hice su copete aquí todo. Como Dora la exploradora. Pero es que ya no lo dejaba ver, amigos, el otro. Ay, el otro. Perdón, papi. No sé. Ya. Porque ya tiene mucho cabello de este lado, amigos, ya. Así que hay que admirarlo por última vez a este pelaje. También de aquí ya lo tiene bien largo, miren. No, de todos lados. Ya estás alejada a la patilla. Amigos, apague la luz porque la bebé está dormida. Ay, ya la desperté creo. La tengo de este lado. Pero ya se despertó. Me está huyendo. No sé, ya se quedó dormida. Ya Liam, ya se fue, miren. Aquí tenía su pijama. Se la quité porque lo cambié. Pero luego mis labios son un poco resecos. Siempre se me resecan, amigos. Me preguntaron en Instagram si ya he bajado de peso. No sé, amigos. No sé, amigos. Bueno, porque ya les dije en otro video. Pero no estoy enfocada en bajar de peso, sino nada más las lonjitas. No me interesa perder peso o ganar. Si no, les repito, bajar las lonjitas. Y pues ya veo una pequeña mejoría. Y miren, mis flores se murieron, amigos. Es que ayer en la noche Sergio dejó la ventana abierta. Y este, pues yo creo que el frío las quemó. Miren esta pobrecita. Porque él ha estado cambiando de agua. También algunas de ustedes ya me dieron tips para mantenerlas vivas. Pero pues ya me las ganó el frío. Bueno, es que Sergio dejó la ventana abierta. Así que tampoco sabía él. Pero pues ya ahorita les voy a cambiar el agua. Y una de ustedes me dijo que le pusiera cloro. Otra me dijo que le pusiera azúcar. Otra me dijo que le pusiera sal. Y otra me dijo que le pusiera hielos. No tengo hielos. No sé si tengo. Le voy a echar un hielo. A ver qué tal. A ver si duran un poquito más. Están un poquito quemadillas. Pero todavía se ven bonitas. Bueno, eso creo yo. No está así. Estas tres yo siento que son las que estaban volteando para allá. Cerca de la ventana. Y fueron las que se cayeron. Ahorita lo que haré es lavar estos poquitos trastes. Y creo que nada más. Aprovechando que la de vez se durmió. Y que Liam no está. Porque no se crean. Cuando Liam está. Aunque la de vez se duerma. Luego me la despierte. Lo tengo que andar a ir checando que no la despierte. Le puse este libreto. Para que lo lea la mujer. Está sobre su pancita. Una vez usted me dijo que por qué no la ponía. Así la pongo amigos. Nada más que no esté. Luego no. Se me olvida grabar. Luego tengo la cámara por otros lados. Y la pongo así de rápido. Pero sí es bueno tenerlas así boca abajo. Ya. No recuerdo si al mes y medio. O dos meses. No recuerdo muy bien. Pero sí ya es bueno ponerlas así. Para que vayan fortaleciendo su cuellito. Miren ya ven cómo lo alza. Ahorita que está así le voy a poner una diadema. Y le gusta a ella. Le gusta. Nada más que veo que como que anda buscando a Liam amigos. O sea Liam ahorita no está. Fue con su papá a cortarse el cabello. Ya me hablaron. Ya vi cómo le quedó su cabello a Liam. Y este. Lo busca. Lo está buscando ella. Ahorita de aquí ya tiene como una hora. Ya se tardaron algo. Porque se iban a recortar el cabello los dos. Miren. Se descosió su blusita de aquí atrás. A ver si la coso yo con este. Con hilo y aguja. Yo creo que se atoró en la secadora. O no sé. Pero sí ahí está. Miren. Ya. Vamos a cambiarle. Este es el dos. Y este es el tres. Y aquí atrás ya no hay nada más. Nunca le puse nombre. Aquí dice. Este libro pertenece a. Y le iba a poner Liam hace tiempo. Pero dije no. Porque yo siempre he tenido planeado. Bueno. Había tenido planeado tener un segundo hijo. Entonces dije no. Porque le va a servir al próximo bebé. A ver hasta cuando lo tengo. Eso es lo que dije hace tiempo. No sé. Mira. Uno. Dos. Tres. Amigos de la jungla. Este es un tigre. No un tigre. Un león. Perdón. Aquí. Aquí te los puse muy lejos. Este es un león. One. Uno. Uno. Dos. Mira. Son dos elefantes. Y dos nubes. Aquí está el número dos. Yay. Tiene así como. Una bolsita adentro. Que hace rueda. Tres. Tres monkeys. Tres chenguitos. Mira. Uno. Dos. Tres. Y el número tres. Yay. Ya. Este es el gran. El gran libro. Miren. Aquí tengo sus. Diademitos. A ver. ¿Cuál le queda? ¿Cuál le queda? Vamos a ponerle. Ah. Esta. Es la que menos le molesta. A ver si se deja. Ahí está la mujercita. La cambié de este lado porque. La luz no la deja. Este. No. No favoricía el video. No. 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 No la voy a hacer enojar. Un poquito. Se le sube. Aquí atrás. Pero ella nada más se la pasa mordiendo sus. Sus manitas. Y ya me di cuenta que sí muerde. La otra vez este. Ella tenía en mi brazo. Y empezó a morderlo. Y siento como muerde con sus dos encías. Porque obvio no tiene dientes. ¿Quién sabe si? No creo. Está muy chiquita. Apenas va a cumplir tres meses. No creo que ya le vayan a salir los dientes. También me dijo su pediatra que es normal que comience a babear un poquito de más. Y que se siga mordiendo las manos. Eso le pregunté porque como que sí me preocupó un poco. A ver. Órale. ¿No quieres que te grabe? Bien. Ay, qué guapo. Ya este no es mi Liam el greñudo. ¿Dónde está mi Liam el greñudo? ¿Dónde está mi Liam el greñudo? Tráiganmelo de vuelta, por favor. Tráiganmelo de vuelta. Ah, se le cae el pantalón. ¿Dónde está mi Liam el greñudo? Mira, está Katy. Así es como quedó su corte, amigos. Uy, qué guapo. Mi pelunchín. ¿Qué número le pasó aquí? Dos. Dos. La una es más bajita, ¿no? Sí. La una es la de la foto, ¿no? Creo. Ah, no. No. Es el cero. Oh. Te llaman skin fake. Ajá. Porque empieza a ver la piel. O sea, ya. No, no, no. Ese me da miedo porque le va a dar como una alergia de que le pase muy cerca la baja. No, no, no. La dos, querida esa. No, 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 no está bien. No, no, no está bien. No, no, no está bien. Muy, muy bajito. Ajá. No, te quita los zapatos. A ver, te voy a quitar los zapatos. Voy a bañar a totas. ¿Ahorita lo vayas a él o lo vas a querer bañar primero? No, yo lo baño ahorita. Dile hola, Katy. No la agarres tan feo. Y siempre le dan una paleta después de que le cortan el cabello. El peluquero le da una paleta. Dije en serio que se portó bien. Hace rato ya estuve hablando. No la estés molestando. Ya estuve hablando con él por FaceTime. Y dice que bien que se dejó. ¿Quién es este niño? Ese no es mi lia. Ay, está sin frío, papá. Ese no es mi niño. ¿Frió? Está sin frío. Se puede también fríos tus manos. Hasta lo veo más grande, amigos. Este no es mi hijo. Se vio más grande de su cara. Él tenía como no sé cuántos meses cuando le cortábamos el cabello. Y ahora lo veo. Yo le escogí este corte porque así más cortito. Les digo, la otra vez no me gustó que le dejó así como copete. Entonces dije, vamos a intentar un corte nuevo. Nada más que el recorte que yo le mandé la foto a Sergio tenía que como el cuadro. Bueno, ¿qué es eso? Y no me gusta, amigos, cómo se ve el cuadro. No sé, porque cuando comienza a salir como que se ve así como verde o no sé cómo cuando les comienza a crecer el cabello. Entonces prefiero así. Ya nada más le hace... No la muerdas, papi. Ahorita voy a lavar los dientes, ¿eh? Entonces. Nada más que me gusta que le hagan su patilla así como de piquito. No me gusta cuadrada. Y de aquí atrás creo que se lo hace redondo. Oh, no, se lo hizo cuadrado esta vez. Siempre había querido yo que le haga así. Este no es mi bebé. Ese cabezón. Y esta cabezona. Ahora te voy a lavar bien los dientes, ¿eh? Porque ya me imagino que ese deber... En tus muelas ha de haber quedado todo el dulce. Vamos a estar otra paleta. Porque ese es el que le dieron dos. Le voy a quitar una. Ojalá Sergio la haya tirado porque... Tampoco me gusta que coma tantos dulces. ¿Y a mí? No, y es que entre más... La otra vez se lo dejamos más largo de aquí arriba. Y entre más largo, pues más rápido le crece el cabello. Esta vez dije no. Que le den cuello a todo. Ya lo bañé, amigos. Primero se bañó Sergio y después él. Venta su corte ya. Dentro de medio año lo podemos ir a cortar. No, no tanto así, pero sí ya. Le puse su playera. Él me dijo que le pusiera la de gecko. Le puse este pantalón. Pensé que ya lo iba a dejar, pero no. Veo que todavía creo que le queda... No largo, pero... Sí este... Todavía la aguanta. No se le ve tan zancón. ¿Ya? ¿Ya terminamos? Sí. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!